Que estaba pensando ahora que, bueno, llevo un tiempo queriendo haceros un vídeo de cosas que odio y esas cosas que se llevan ahora en Youtube, pero no lo voy a hacer porque he pensado que quizás genere muchas enemistades, pero me ha recordado que una de las cosas que odio es la gente que graba vídeos, en lugar de mirando hacia la webcam, que parece que te estoy mirando directamente, mirando hacia la pantalla del móvil, y se pasa un vídeo entero hablándole así a la pantalla del móvil, y esto te resulta seguramente súper incómodo para escuchar. Pero bueno, eso es de otro tema. A ver, que he visto en los comentarios que me habéis enviado al canal, que os están gustando los vídeos en donde cuento metáforas, historias, anécdotas, en los dos últimos vídeos han sido de eso, y tienen ya un poco más de visualizaciones de las que tienen otros vídeos, y además me habéis enviado algún mensaje diciendo, oye, cuéntanos algún otro cuento, alguna historia de estas psicológicas, cuentos para pensar y tal. Y justo esta semana he recordado un cuento, no es un cuento realmente, es una realidad, una realidad que sucede en Japón, y que cuando yo la escuché en su día me hizo pensar mucho, y dije pues se lo voy a contar a mis seguidores, a la gente que estáis aquí en el canal, y así aprendéis una cosa nueva. Y tiene que ver con el kintsugi, con el kintsugi, kin... kintsugi, kintsugi. ¿Qué es el kintsugi? Pues de una manera literal significa carpintería de oro, y es un arte japonés que consiste en reparar las piezas de cerámica rotas, por ejemplo un jarrón o un plato, con un barniz de resina espolvoreado con polvo de oro, de tal manera que resalza de un color dorado las grietas que se reparan de ese objeto que vuelve a ser un objeto único. Os dejo por aquí unos ejemplos para que entendáis bien a qué me refiero, por ejemplo fijaros en este de aquí, fijaros en ese filamento dorado que resalza la grieta y convierte a esta pieza realmente en una pieza única. O este otro, fijaros en qué bonito, qué hermoso, qué desarrollada está esta forma de reconstruir el objeto para crear una pieza única tan única que se considera que muchas de estas piezas tienen mucho más valor en el mercado, me refiero, que en las piezas originales. Por eso se cuenta que mucha gente tendía a romper voluntariamente la cerámica para luego poder repararla incluso con esta forma, con esta forma de reparación o de carpintería, entre comillas, la verdad es que es súper súper bonito. Fijaros que en las personas tendemos a hacer lo contrario, a tapar las cicatrices que tenemos, a ocultarlas, a no desvelar nuestras flaquezas o nuestras debilidades, incluso engañar aquellas cosas que son cicatrices tuyas, pues creo que te aleja un poco de la realidad entre las personas y por eso me quito de verdad el sombrero a aquellas personas que se muestran débiles, con franqueza y con honestidad y que lo dicen como toca decirlo, decir pues mira, me pasa esto y tengo esta debilidad en concreto y esta es una grieta mía, de lo que te avergüenza en cuanto a tu forma de ser o tu carácter o tus debilidades o también a nivel físico incluso. Y las cicatrices que al fin y al cabo son la muestra que te diferencia de lo demás, de lo que está hecho en paralelo, en batería, de lo que está hecho en una cadena de montaje. Hace tiempo fui a visitar a un muy buen amigo mío que vive en Madrid, en su casa tiene como un pequeñito museo y bueno, me enseñó su casa, me enseñó las obras que tiene, le gusta mucho el arte egipcio por ejemplo, sobre todo los jarrones o ánforas, creo que se llaman así, y me enseñó una de las piezas más valiosas que él tenía en casa, realmente espectacular, o sea, cuando me dijo la cifra de lo que costaba digo, qué barbaridad, digo, esto es una locura y no dejaba de ser realmente un jarrón viejo con piedras de colores incrustadas en ese jarrón viejo y además estaba roto. Y cuando yo le dije, es que es una pena que le falte aquí un trozo, es una pena que este jarrón esté roto porque parece que quedaría mejor que estuviera completo. Y me dice, Fernando, esta grieta y este trozo que le falta, el jarrón, realmente es lo que hace que este jarrón valga el dinero que vale. Porque me dice, se han hecho muchas falsificaciones de este jarrón, muchísimas falsificaciones, muchas copias intentando que pase por el verdadero, pero precisamente el hecho de que le falte este trozo nos enseña la profundidad a la que se han anclado las piedras, las piedras preciosas que tiene y sólo el verdadero tiene esta profundidad en las piedras, en la incrustación de las piedras preciosas que tiene y por lo tanto la grieta y esta ruptura te permite ver al milímetro la profundidad a la que han sido incrustadas las piedras preciosas y por lo tanto esta grieta identifica que este jarrón es el verdadero, que este jarrón es el que estuvo allá hace siglos y que por lo tanto es el que han merecido la pena de verdad rescatar y es el más valioso sin lugar a la duda. Por lo tanto, esta ruptura lo hace único y eso me hizo pensar en muchas situaciones en donde la gente de mi entorno, la gente que yo he ido conociendo y también pacientes, me han trasladado intentos y esfuerzos por ocultar cosas que les hacen únicos, que les hacen especiales y que les hacen diferentes a otros. Tratamos con esmero de parecernos a un modelo que no somos, a seguir los patrones, las pautas, las formas de vestir o las formas de cuidar nuestra piel para que nuestra piel sea como la de otros que no somos. En lugar de decir, mira, este es así quien soy y este es una forma de pensar saludable o es un cuerpo saludable y no tengo por qué tratar de copiar esa forma de la piel, esa forma de caminar, esa forma de vestir o esa forma de comunicar o esa forma de opinar. Y me parece súper, súper bonito porque te da a entender que también está la belleza en cuidar los defectos, entre comillas, incluso exhibirlos, como nos dice el Kintsugi, como te decía, exhibirlos como una muestra de autenticidad y de belleza. Porque esas grietas hay veces en donde puedes incluso ponerles un filamento de oro para destacarlas, como hacían los japoneses. Espero que te guste este concepto nuevo del Kintsugi y esa idea de destacar la belleza, de destacar las grietas que tenemos todos en nuestra alma, en nuestro comportamiento, en nuestra forma de ser y lo que pensamos de nosotros. ¡Gracias!